Desde Izquierda Unida, Villarobledo invitan a los vecinos y vecinas y a las asociaciones de Villarobledo a su próxima Asamblea Programática sobre Sanidad, Salud y Servicios Sociales que tendrá lugar el próximo sábado 16 de febrero a las 6 de la tarde en el local social compartido La Entrevera, situado en la calle Barcelona número 12. Invitar a los vecinos y vecinas de Villarobledo, así como a las asociaciones de la localidad con las que ya hemos contactado por correo electrónico, a asistir a la próxima Asamblea Programática que tendrá lugar este sábado 16 a las 6 de la tarde aquí en el local social compartido La Entrevera, situado en la calle Barcelona número 12. Una nueva Asamblea Programática que, como las anteriores, está abierta a todos aquellos que quieran participar en el debate que surge tras las ponencias presentadas y donde se extraen medidas que pueden ser incorporadas al programa electoral de Izquierda Unida de cara a las elecciones de mayo. En este caso, al hablar de sanidad, salud y servicios sociales, de lo que se trata es buscar propuestas para contribuir un Villarobledo mejor en cuanto al sistema de bienestar. Convocar a la gente que quiera participar con nosotros a hacer en el debate de qué sociedad de bienestar queremos. Para nosotros en Izquierda Unida tenemos claro que no hay sociedad de bienestar sin sistemas de ayuda social, sin sistemas sociales públicos, sin un sistema social. Tenemos que estudiar y mejorar la idea que tenemos todos de cómo debe ser un sistema social que ayude a favorecer la vida de todos los ciudadanos. Resaltan que el bienestar social tiene tres grandes pilares, la educación, la sanidad y las prestaciones sociales. En estos dos últimos puntos será en lo que se centre la Asamblea Programática del próximo sábado, ya que, sobre todo, en el ámbito del bienestar social y las prestaciones sociales, es donde los ayuntamientos tienen más capacidad de acción. En el ámbito del bienestar social y de las prestaciones por servicios sociales, es un servicio de carácter universal en el que tienen competencia los ayuntamientos. Por lo tanto, es muy importante que en los programas electorales aparezca la sección de servicios sociales porque es una prestación que la política municipal va a influir o debe influir con bastante fuerza. Debe estar presente de una manera permanente. Afirman que los servicios sociales tienen dos vertientes. Por un lado, la parte técnica, disponiendo de infraestructuras y personal adecuados y, por otro, se necesita de una base política para que la actuación sea completa y abarque aquellas necesidades que tiene el municipio. Desde Izquierda Unida han observado que, desde el año 2010, los servicios sociales se han reducido hasta la fecha de hoy en más de un 50%, no solo a nivel de presupuesto, sino de coberturas sociales. Podemos observar que, no solamente desde el mandato del Partido Popular, sino desde antes, desde el 2010, los servicios sociales se han reducido hasta la fecha de hoy en más de un 50%. Se ha reducido no solamente en cuanto a dinero presupuestariamente, sino en lo que es la capacidad de abarcar más posibilidades de prestaciones que contribuyan al bienestar de nuestros ciudadanos. Por ello, animan a los ciudadanos a participar en la Asamblea y a participar en el debate para contribuir con sus intervenciones a generar propuestas que avancen en el bienestar general de toda la población.